Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal estoy a poder azar Tenemos cosas pendientes por repasar Pero un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Esa sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby La que le gusta hacerlo En el medio del mar La tengo pulita Conta mi shorty Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Toda la baby Quiere un party Un comentario Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así calada De pie a tombe Porque puede ser que con el culo